Vámonos con nuestro abogado, el licenciado Germán Garduño, que ya está listo y preparado. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cecilia, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, como todos, que es el cobro de lo indebido, pero en todas las materias, porque se da en muchos. Por ejemplo, en materia civil, por ejemplo, hay veces que nos cobran las rentas y por no tener un buen abogado o no estar asesorados oportunamente con un abogado, resulta ser que ya tenemos hasta una sentencia contraria y perdemos nuestro patrimonio. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que ya no podemos recuperar ese dinero que nos cobraron sabiendo que no lo debíamos y pensamos que ya nos sentenciaron y no tenemos ninguna lucha. Y cabe señalar que existe lo que es el trámite de cobro de lo indebido por la vía civil y podemos recuperar lo que nos hayan cobrado indebidamente. También se da en materia mercantil, cuando nos cobran, por ejemplo, pagarés. A veces que, ojo, no firmen pagarés, es muy importante que pongamos atención en todo lo que firmamos y que si lo vamos a firmar y realmente lo debemos, esté bien llenado todos los requisitos, porque luego pasa que nos cobran lo que no debemos, Cecilia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, estar, como dicen vulgarmente, bien vivos y sacarle fotografía a lo que firmemos nosotros. Y también, si vas a llenar una solicitud, por ejemplo, en algunas escuelas donde te piden que firmes pagarés, es importante que le pongas ahí no negociable. No negociable. Entonces, no firmar pagarés. No firmar pagarés y no lo debe, ¿verdad? Y estamos a sus órdenes en el 1730-9292 y en el 33222-77291. Por si tienen alguna duda, que se comuniquen con usted, ¿verdad, licenciado? Gracias, licenciado, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Felicidades. Gracias.